La flor de la canela Déjame que te cuente el imén Déjame que te diga la gloria Del ensueño que evoca la memoria Del viejo puente, el río y la Alameda Déjame que te cuente el imén Ahora que aún perdura el recuerdo Ahora que aún se meten en un sueño Del viejo puente, el río y la Alameda Jatines en el pelo y rosas en la cara Airosa caminaba la flor de la canela Derramaba lisura y a su paso dejaba Aroma de mistura que en el pecho llevaba Del puente a la Alameda Menudo pie la llevo por la vereda que se estremece Al ritmo de sus caderas Recogía la risa de la brisa del río Al viento la lanzaba del puente a la Alameda Déjame que te cuente el imén Ay, deja que te diga, morena, mi sentimiento A ver si así despiertas del sueño Del sueño que entretiene, morena, tu pensamiento Aspirate la risura que da la flor de canela Adórnala con jazmines matizando su hermosura Alfombrate de nuevo el puente Engalana la Alameda Que el río acompasará Tus pasos por la vereda Y recuerda que Jandines en el pelo y rosas en la cara Airosa caminaba la flor de la canela Derramaba la risura allí a su paso dejaba Aromas de mistura que en el pecho llevaba Del puente a la Alameda Menudo pie la llevo por la vereda que se estremece Al ritmo de sus caderas Recogía la risa de la brisa del río Al viento la lanzaba Del puente a la Alameda Ya me cansé de vivir Improvisando para ti Ya me cansé De seguirte Yo me quedo aquí Now, now Y he malgastado Mis cuentas ¡Mira!